Ahora es la parte donde vos te desesperas y me te abrazas a mis pies. Eh, acá. ¡No! ¡No, mi princesa! ¡No me dejes! ¡Por favor! ¡No me dejes! ¡No! ¡Ánimo! Clarita, ¿qué significa esto? Estamos ensayando. Benja se torció un pie y Jero lo va a arrepresentar en la obra. De ninguna manera voy a permitir que vos, nena, actúes con Jerónimo. Si bien los cuerpos de Juan y Silvia Moreno nunca fueron rescatados de la llama, la... ¿Qué te pasa? ¿Te das cuenta de lo que significa esto, Toto? No encontraron los cuerpos. Y eso lo cambia todo. ¿Me acompañaste a decirle a Diego que Clara aceptó? Bueno, dale, vamos. ¡Deja! ¡Au, parla! ¡Ay, cómo me doy! Me parece a mí o vos ya no tenés nada en ese pie. ¿Por qué decís eso, Candy? ¡Au! Porque te vi y no rengueabas ni siquiera un poquito. ¿Qué está pasando acá? Yo en Eugenia confiaba plenamente. Ojalá pueda encontrar a la otra mujer en quien confiar, ¿no? ¿Cómo tendría que ser esa mujer? ¿Cómo vos? ¿Pasa algo? Sí, pasa. Pasa que mi hermana Luna y yo ya sabemos quién es usted. Al momento de su muerte, Juan Moreno tenía una orden de captura... ...dentro del territorio nacional por una estafa cometida de Estado. No puede ser. Se cree que al momento de ocurrir el accidente, que le costó la vida, Moreno estaba intentando salir del país junto a su mujer. Esto lo tiene que saber de una y Miranda. Esto se está complicando. Si vos no querés hablar, yo necesito decirte una cosa. Si vos seguís adelante con esta idea de hacer la comedia musical con Paul, olvídate de nuestros proyectos. ¿Qué? Lo que estás escuchando. El casamiento se suspende. No puede ser tan injusto. No me podés pedir una cosa así. Mirá, Alejo, en primer lugar, esta es una obra benéfica. Y en segundo lugar, sabes que me muero de ganas de actuar. Sí, sí, lo sé. Y yo no quiero que dejes la obra. Pero no puedo permitir que actúes con él. Si no querés renunciar vos, pedile a él que renuncie. Pero no puedo hacer algo así, Alejo. Para él también es una oportunidad importante. No sé, no le encuentro solución, entonces. Vos lo que no querés es que yo actúe. No, no es eso. Sabés que te apoyo. No, creo que vos no querés que yo crezca profesionalmente. Es eso, ¿no? No, no, no. Entonces, ¿sabés qué? Pienso que esto no tiene nada que ver ni con Paul ni con tus celos. Es que sos un egoísta y un posesivo. No, mi amor, lo que yo no quiero es que pongamos más en riesgo nuestra relación. Mentira, mentira, mentira. Sos un egoísta, un posesivo. No me querés, no te importa lo que yo necesito. ¿Y sabés qué? Si vos no te vas a bancar esto, esto que es mío, yo no quiero formar una familia con vos. Una familia. Hablemos de eso. ¿Qué pasa si a vos te va bien con la obra? Vas a estar de gira cada dos por tres. ¿Qué clase de familia se puede formar así? Te estás escuchando, ¿no? Es como yo digo, esto no tiene nada que ver con Paul. Es que sos un egoísta. Y si vos no te vas a bancar mi crecimiento como artista, hagamos lo que decís. No nos casemos. Vamos, pará. Disculpame, pero no sé lo que estás diciendo. ¿Cómo que sabés quién soy? Sí. Sí, ya sé. Bueno, con mi hermana estamos casi seguras de quién es usted. Diga la verdad, por favor. No sé de qué estás hablando, no sé, ¿no? No sé, él les entendió. Usted sabe muy bien. Miranda. ¿Qué haces? ¿Qué haces hablando con el jardinero? Ya te dije que... Ya te dije que no quiero que te acerques a esta gente. Y usted, ocúpese de lo que tiene que hacer, que es el jardín. No se acerque a mi familia, ¿entendió? Sí, señora. Perdón. Disculpen. Hola. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿No te asusté? ¿Qué quiere? Nada, no. Quiero saber... ¿Vos sabés dónde guarda el señor Guillermo la bordeadora? No la encuentro. ¿Y por qué tendría que saber yo dónde está la bordeadora? Bueno, qué sé yo. Por ahí sabía. Me dijeron que vos también trabajás en el colegio. Sí, pero en la parte de los caballos, en jardinería, no. Perdón, entonces, viejo. ¿Qué carajo? Eh, espera. Antes que te vaya, te quería hacer una pregunta. Mirá. ¿Sobre qué? ¿Este no es un pelado? ¿Y? Hable. Eso no es. ¿Qué es lo que querés saber? Todo. Quiero que me diga todo lo que sabe. Pará, pará, pará. Un poquito. ¿No te parece que sos demasiado chiquito para andar intimidándome de esa forma? No, pero si usted quiere, puedo llamar a Guillermo o a Victoria. ¿Qué prefiere? Ningún nada. No prefiero nada, no. Yo te voy a decir toda la verdad. Pero vos me tenés que jurar que no se lo vas a contar a nadie. Todavía me duele un poco, pero Jero me dio una crema que es para que se me calme un poco el dolor. No les creo nada. Una de dos. O esto es todo para que vos no bailes conmigo, o es todo un invento de ustedes para que Clara baile con Jero. No. No, no. ¿Cómo hacer eso? No, no, no. No les creo nada. No confío en ninguno de los dos. Pero, Candy, tenéis que creernos. A mí me doblé tu hijo en serio. Créeme. Basta con eso, Benja. No te preocupes. Yo sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer. Espera, Candy. No le vas a someter ideas raras a Clara en la cabeza. Ideas raras. Ya vas a ver. Pero, ¿qué vas a hacer? Ya van a ver. ¿Qué vamos a ver? Cada vez tengo más ganas de verte. No sé, la paso bien con vos. Me gusta hablar con vos. Compartir cosas con vos. A mí me pasa lo mismo. Escucho hablar de tus proyectos. Te escucho hablar de tus ideas, de todo lo que pensás. Me gusta como pensás. Me gusta como sos. Mira, yo creía en el amor eterno. ¿Y si no es así? ¿Y si uno va construyendo su destino? A mí me gustaría no apurarme. Todavía siento que estoy muy sensible con todo lo que me pasó. Y no quiero sufrir otra vez. No, no. Está bien, Lucila. Yo tampoco quiero que sufras. Por eso. Por eso te digo de ir despacio. Además, yo sé que lo que vos sentís por Luna todavía es fuerte. Y yo quiero estar completamente segura de que a vos no te pasa nada con ella. Bueno, mi historia con Luna no es posible. Luna está enamorada de Alejo. Claro. Luna está enamorada de Alejo. Pero ese no es el tema. El tema es que yo quiero estar segura de que vos querés estar conmigo. De que vos estés seguro de que querés estar conmigo. Bueno. Voy a averiguar unas cositas de la fundación. Así nos ponemos un poco las pilas. Te veo después. ¿Cierro? Sí, por favor. Alejo. Qué suerte que te encuentro. Escuchame, tenemos que fijar la fecha del estreno de la comedia musical. Así que me gustaría cerrarlo con vos. Vení. ¿Te sentís mal? ¿Estás bien? Digo, porque así podemos presionar a los chicos, le podemos pedir, nada, que estudien la letra, por lo menos. ¿Te pasa algo? Disculpame. Sí, sí, estoy con la cabeza en cualquier lado, perdóname. Bueno, si querés me podés contar. Dos cabezas piensan más que uno, a veces. Luna. Mira, le dije que no quiero que protagonice la obra con Paul y empezó con que soy un egoísta, que no la apoyo en su proyecto de ser artista, de que no la comprendo, de que solo pienso en mí. Y tienes razón. No, no me parece. Y a mí me parece que sí, que es un planteo un poco infantil, ¿no te parece? No. Digo, sabiendo lo que es la comedia musical para tu madre, lo que va a significar para este colegio, lo que puede significar para ella. Puede nacer una carrera en ella, nace una estrella quizás. Diego, yo siempre la apoyé en todo lo que emprendió. Me encanta que ella quiera ser artista, quiera ser cantante, quiera ser actriz. ¿Y entonces? No quiero que trabaje con un ex. Es eso. No quiero. Pero Paul no es un ex. Es eso. Mire, yo no quiero que te acerques a esa gente. Ya lo hablamos. ¿Me escuchaste? Sí, ya sé. Ya sé, mamá, ya sé. Lo que pasa es que... Nada. Tenía que preguntarle algo. Nada más era eso. Bueno, nada, nada. No hay que preguntarle nada. Lejos de vos, lejos los jardineros de vos. Lo que pasa es que... tengo una duda con respecto a este señor. Ay, Dios mío, mira. A ver, siéntate. Mirá, anda. ¿Qué dudas? ¿Qué tipo de dudas tenés? ¿Dudas? ¿Dudas? No te puedo decir más. Miri, yo soy tu madre. Ya sé, ma. Ya sé que soy mi mamá. Pero lo que pasa es que es un tema delicado. Y prefiero hablar con Luna antes. No me asustes. ¿Cómo no puedes hablar conmigo? ¿Qué tienes que hablar con Luna primero que no me puedes decir a mí? Lo que pasa es que... Mami, no te preocupes. No es nada. Lo que pasa es que esta duda también tiene que ver con ella. ¡Graciosa! ¡Gracias! Buenas. Jero y Clara, por favor, al aula. ¿Qué? ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Pero es la lectura de la obra de teatro. Bueno, y sería interesante que estén ustedes también, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí. Ya que deja esta mucho mejor de su torcedura. ¿No podemos volver a ser nosotros la mini pareja protagónica? Ah, la verdad que no sabía nada. ¿Estás mejor ahora? Bueno, sean ustedes. ¿Cuál es el problema? No, ¿por qué ellos? Si nosotros ganamos. Pero ustedes se bajaron, nene. No es mi culpa, Candy. Ahora queremos actuar. ¡Qué pena! Eso no se vale. Si se bajaron, se bajaron. Sí, es verdad. No se vale. Porque tampoco podemos estar cambiando de opinión todo el tiempo. ¿No les parece? Pero... pero en realidad yo... Vos nada. Vos estás perfecto. Yo te vi. ¿Qué otra excusa vas a poner ahora? Eh, no. Ninguna excusa. Bueno, chicos, la verdad. O sea, ¿quién va a venir? Eh, nosotros. Bueno, dale, vamos. Lo lamento, chicos, pero es lo que corresponde. No se dice no se vale, ¿eh? No. Toma, Lu. Te va a ser bien este tacito. Gracias. Le juro que no sé qué hacer. No entiendo. No entiendo qué le pasa. Tenemos todo para ser felices. Ahora me vine con este planteo ridículo. ¿Por qué es ridículo? Bueno, pasa que Alejo está equivocado. No tiene ningún derecho a pedirte que dejes la obra. No, y mucho menos decirte que le pidas a Paul que deje la comedia. Es una locura, Lu. Sí, claro. Se entregó si Paul nunca pasó ni va a pasar nada. Así que no sé, es injusto. Sí. Yo te aconsejo que no le hagas caso. Alejo es un tonto. Está un poco celoso, pero ya se le va a pasar. No es nada más que eso. Gracias. No le hagas caso. Buenas. Sí, no sé qué hacer. Buenas. Perdón, ¿ustedes no deberían estar ensayando en este momento? Sí, sí, perdón. Ya vamos. Bueno, vayan para la una. ¿Vos qué vas a hacer, Lu? Voy a ir con ustedes. Esto es lo que quiero hacer y no pienso abandonarlo. ¿Vamos? No, vamos. Es mejor dejarlo ir para no sufrir por este amor que es el terror. Él no es para mí, él no es para vos, él no es para ninguna de las dos. Va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón. Él no es para mí, él no es para vos, él no es para ninguna de las dos. Va a jugar contigo, va a jugar contigo, va a jugar contigo. ¿Qué haces espiando ahí, Alejo? Tu hija. Tu hija tiene razón. ¿En qué tiene razón? En que no voy a soportar esto de la obra. Bueno, y te decía, al final soy el único que se quedó sin pareja. Pero, pará, pará, pará. ¿Y los otros chicos? No, los demás chicos tienen todos. Va, en realidad de los grandes soy el único que se quedó solo. Bueno, no te preocupes que ya vamos a encontrar otro personaje en la obra, ¿no? Bueno, gracias. Igual, más allá de eso, una vez que esté organizada la fundación, va a haber misiones para todos. Tenés que tener paciencia. Chicos, buenas noticias. No saben la cantidad de mails que llegaron apoyando a la fundación. No te puedo creer. Buenísimo. Te dije que tenés que tener paciencia. Es verdad. ¿Querés que te los imprima, Lu? No, no. Eso sería usar papel y me parece que una de las campañas que proponen se trata de eso. Hay campañas ecológicas, tecnológicas, científicas, de todo, ¿no saben? Ah, bueno, buenísimo. Bueno, entonces me quedo tranquilo. Felipe, nada, si llegás a saber algo sobre lo que hablamos, avísame, dale. Quedate tranquilo. Muchas gracias. Chao, suerte. Chao. La verdad que hay niños genios por todos lados que quieren desarrollar sus ideas, darlas a conocer. Bien, bien, no lo puedo creer. Mi sueño empieza a hacerse realidad. La fundación va a promover mentes brillantes. Y bueno, después vendrán los colegios. Gracias, Lucila. No, gracias a vos por ser tan brillante. Alejo, Alejo, ¿me escuchás un segundo? Luna es la persona más leal que conozco en la vida. Está bien, tiene un sueño, que es cantar, actuar. Es artista de alma, viejo. Ahí está el problema. Sí, ahí está el problema. ¿Por qué tiene que haber siempre un problema? Porque sí, porque si vos sos la persona que saliste para tener a su lado, si vos no la bancás va a haber un problema. Yo, yo, ¿sabés qué trato de entender, Guillermo? Pero no puedo, no puedo. Ya tuvimos un Felipe, un sabio, una Renata. Siempre, siempre hay un problema en el medio. Y yo siento que si otra vez dejo que nos separe algo, no hay vuelta atrás. La cabecita sí te da cesa, ¿eh? Es una coctelera tu cabecita. Calmate un poquito, ¿eh? Panito de agua fría. Relajate, estás confundido. Que ella sienta pasión para con su carrera no tiene nada que ver con que no tenga pasión con vos. No mezcles a Felipe, no mezcles el paso. No, no digas, bueno, porque vos siempre encima, sos testarudo, no mezcles nada. Vos sos vos, ella es ella y la carrera es la carrera. Está bien, está bien. Ponele que tenés razón. Ponele que yo logro aceptarla, que la apoyo en su carrera. Le va muy bien con esta obra. Empiezan las giras, se le abren un montón de puertas y después, ¿qué? Yo quiero formar una familia, Guillermo. Quiero formar un hogar con ella. ¿Y qué va a hacer? ¿Después va a abandonar su carrera para criar a nuestros hijos? Pero no, no necesariamente. ¿Entonces qué? Bueno, entonces tendrán que buscar un equilibrio. Es que no lo encuentro. Yo te juro que no quiero ser egoísta, que quiero apoyarla en esto, pero no veo cómo. No, no veo cómo. Escuchame, pará, pará. Tratá de no torturarla ahora con todo este tema de su carrera, que apareció el padre y yo la acompañé al cementerio y está muy movilizado, ¿sabés? ¿Cómo fueron al cementerio? Sí, pensé que te lo había dicho, no te lo dijo. No, 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 Guillermo, yo no sabía nada. ¿Cómo la voy a estar torturando con esto? Él nos va a romper el corazón. Bueno, al final me salió bien. Claro que salió muy bien. Era cuestión de aprendérmela, nada más. Es verdad, es verdad, gracias. Otro fuerte aplauso para él. Chicos, bueno, ahora yo creo que sería un buen momento como para hacer una primera lectura de la obra. ¿No les parece? Sí, perfecto. Diego, quiero aclarar que esta no es la versión definitiva. Sí, ya lo teníamos claro y ella me acercó a una primera versión. Así que ahora todos lo tenemos claro. Adelante. Permiso, traje a los niños. Muy bien, está bueno, casi todos colaboramos. Avancen. A portarse bien, ¿eh? Si no, primero regencia. Permiso, Diego. Necesitaba hablar con Lola. Una cosita. Justo ahora. Ay, es que justo ahora vamos a dar una primera lectura de la obra. Bueno, te espero entonces. Vicky, ¿qué tienes acá en la cara que tienes así como un toma así sucio? ¿Qué tengo? No sé, como tierra. Ay, esa porque el jardinero este que lo encuentro hablando y me meto, ¿no? Porque tengo que saber que no va que se va con la carretilla, levanta un pedazo de tierra y larga la tierra en mi cara. Ese hombre es torpe además de... Bueno, no importa. A mí lo que me preocupa... Mira, 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 mira. Todo tierra. Lo que me preocupa es, este, Miranda, ¿por qué tiene que ocultarme a mí cosas importantes? Ay, Victoria, relájese. Usted ya sabe cómo es Mirandita. Ella tiene sus cosas. A lo mejor, yo creo, que no le cuenta para no preocuparla. No sé, no sé si es esa la razón porque ella me dijo, no, 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 nada, 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 nada. Se lo voy a contar a mi hermana. Eso dijo. Bueno, más a mi favor. Ellas son hermanas, ahora está todo bien. Bien, qué más lindo que hablar con tu hermana mayor, Vicky, escúchame. Y cuentas, ellas deben ser así como con pinchas, ahí deben contar sus cosas. Está todo bien. Sí, se cuentan cosas, está todo bien. Yo no digo que no esté bien. Si hablan de los amiguitos, de esas cositas, de los besitos, de esto y lo otro, todo bien. Pero a mí me parece que es algo más importante. Me está ocultando algo importante, como una especie de secreto. ¿Por qué yo no lo puedo saber? Ajá. Bueno, ahí no la puedo ayudar. O sea, adivinadora lo soy. ¿Habrito? Todavía no sé, no sé. Por lo tanto, yo me dije a mí misma, Victoria, tenés que averiguarlo. Tenés que saberlo. Tengo que saber qué es. ¿Cuál es el misterio? Hace tanto que no la veo así, preocupada, nerviosa por Mirandita. A ver, ¿qué está pasando acá? Eso es lo que me gustaría saber a mí. ¿Vos no tenés calor? Un poco hace. Ay, Dios mío. Vos sabés que yo me gustaría saber qué es lo que me está ocultando. Bueno, no sé, si usted quiere, yo de mil amores le averiguo. Ay, Riti, 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 Riti. Por fin, por fin. ¿Vos harías eso por mí? ¿De verdad? Pero, Vicky, Vicky. Vicky, Vicky, más bien. Ahora me termino el tecito. No ahora. Tiene toda... Pero tiene que ser ahora. No, pero me termino el tecito. Un segundo de paz le pido. Ay, ufa. A lavarse la mano. Vamos, vamos, vamos. Consentida. Y es así. Te guste o no, me di cuenta de que acá puedo ser feliz. Yo soy una estrella. Y entre estrellas nos entendemos. Este es mi lugar. Este es un colegio lleno de... ¡Estrellas! Perfecto. Fíjate. Está bueno. Está muy bueno. Buenísimo. Sí, está bueno. Sí, quiero agradecer en nombre de todos los que colaboraron. Bueno, ahora que ya terminamos, digamos, yo creo que podríamos pasar a la fase dos, que sería montar esta obra de teatro. Sí, a mí me parece que tendríamos que organizarnos. Así optimizamos los tiempos. Sí, yo creo que para eso tendríamos que dividirnos y que cada grupo, digamos, se dedique a cada tema. Así que me parece que nos podríamos separar los más chiquitos, los grandes, las chicas. Vos te podrías encargar de los más chiquitos. O yo de los más chiquitos y vos de los otros. Está bien. Bueno, Diego, ¿se puede saber cuándo empezamos con los ensayos? Mañana mismo. Mañana empezamos esta obra. ¡Sí, está bien! Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, lo de la estafa fue todo mentira. Fue toda una confusión. Los papás de Luna y Miranda no fueron los verdaderos responsables. Ellos no tuvieron nada que ver. Nada, nada, nada. Pero obviamente, después de todo lo que pasó, nadie les creía. Vivían amenazados. Ellos, sus hijas. Y entonces es por eso que tuvieron que cambiar la identidad, para poder escaparse y de esta manera proteger a sus hijas. Pero si entonces se escaparon, ¿la mamá de las chicas está bien, está viva? No, la mujer de Juan, a ver, la mamá de Luna y de Miranda falleció hace muchos años. Ah, pero este hombre que trabaja con vos, Juan, ¿es el verdadero papá de las chicas o no? Sí, sí, pero por ahora no se puede develar el secreto. A ver, es una situación complicada, Toto, pero necesito contar con vos. Eh, no sé, mirá, Pedro, yo no sé si voy a poder mentir a Miranda con una cosa así muy importante. Bueno, vas a tener que poder, vas a tener que poder. Las chicas no se pueden enterar de la verdad. Y además, no sería, a ver, mentirles. En todo caso, sería guardar silencio, ¿estamos? No sale, no me sale. Bueno, pero yo te puedo soñar, venga. No, vos y yo bailando, no, no da. Pero enseñarte, nada más. No, no, no puedo hacer nada, Jero, no, no puedo. Bueno, entonces, mirá la tele y mirá cómo bailan los bailarines. Proba, copiate de ellos. No, pero si yo estaba tratando de copiarme de vos, no podía, Jero. Bueno, pero a alguien te tienen que enseñar. Sí, pero vos no me podés enseñar. ¿Entonces quién? ¿Chicos, lo vieron ahí vos? Sí, sí. Sí, ¿dónde? Eh, no, que vos, sí. Ni se te ocurra, no. Eh, ¿me podés enseñar a bailar? Sí, pero ahora... Sí, por favor, es urgente. ¿Esto no te va a traer problemas? Eh, no, no, más que problemas me va a traer una solución. ¿Pero Candy? No, está todo más que bien. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, si vos lo decís. Bueno, después lo buscás, digo. Me enseñarás, por favor, es urgente. Sí, sí, para de llorar y ponle la música, dale, te enseño. Pero rápido, porque estoy apurada. Y ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Ay, qué, 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 qué... Luna. Luna. ¿Podemos hablar un segundo, por favor? No, ahora no tengo ganas, Alejo. Mi amor, necesito que hablemos. Yo no sabía que habías ido al cementerio. Me contó tu papá. Perdón, no. No hubiera hecho nada de todo esto, ¿lo sabés? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás yendo? Tengo que hacer unos trámites. ¿Trámites de qué? Personales. Bueno, te llevo, dale. No. Vamos en el auto, hablamos... No, quiero estar sola. Quiero estar sola. ¿Seguro que vas a estar sola? Sabés que no me gustan los interrogatorios, ¿sí? Y lo único que estás haciendo es empeorar las cosas. Necesito estar sola, un rato. Después hablamos. Luna, ¿dónde está Luna? Chicos, chicos, a ver, Tom, Emma, ¿la vieron a Luna? No, pero fíjate en su cuarto que seguramente está ahí. No, no está en su cuarto. No, yo no la veo hace rato. Bueno, si la ven, la dice que la estoy buscando. Sí, díganle, no se olviden. Sí, tranquila, yo venido. Gracias. ¡Miri! ¡Luna! Mira, te tengo que decir algo. No, no puedo, ahora estoy buscando a mi hermana, Toto. Es importante. No, no puedo, lo mismo es más. Es sobre tu papá, Miri. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sorprendida por el pedido. Pero bien. Sí, bueno, yo en realidad lo que quería era poder tener una última charla solas, los dos. Última charla. ¿Por qué última charla? ¿Qué pasa ahora? No, 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 no pasó nada malo, quedate tranquila. Lo único que quiero es decirte que vos sos una mujer adorable, que fuiste una mujer amada por los siglos. Pero bueno, se terminó lo nuestro. Ah, sí, ¿y cómo es eso? A ver. Bueno, lo que yo quería era dar por terminado lo nuestro, ¿no? Luna, a ver, yo lo que quiero es que nos podamos encontrar en el colegio, nos podamos mirar y que eso no tenga ninguna otra carga. Yo lo necesito. Sí, sí. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo se te ocurre contarle a un chico la verdad? ¿Acaso no sabés eso de que los chicos no mienten? Pero ya es hora de que se sepa la verdad, Juan. Mira, estoy corriendo demasiados riesgos. Yo no quiero que mis hijas vivan una situación que pueda ser un escándalo público o peor. ¿Qué, sigue habiendo peligro? No sé, ya pasaron demasiados años, demasiadas cosas, no lo sé. Te repito, yo no quiero que mis hijas vivan una situación, que estén expuestas a una situación de la cual no quiero que la vivan. Está bien, ¿y qué prefiere? ¿El silencio? A ver, esto, ¿qué es lo que quiere, Juan? ¿Qué es lo que quiere? Protegerlas. Ah, de esta forma, ¿le parece que está bien así? No sé, Pedro, la verdad, no lo sé. Yo creo que la mejor manera es renunciar al plan. ¿Cómo? Sí, sí, usted tiene que renunciar. Si quiere proteger a sus hijas, si quiere proteger, escúcheme, si las quiere proteger de verdad, si quiere eso, desaparezca. Es lo mejor, deje las cosas como estaban. Que Luna y Miranda no sepan nunca nada más de usted. Sí, mire, sé todo sobre tu papá porque este hombre, el otro, el ayudante, Pedro, me contó todo. ¿Y vos le creíste a ese hombre? Sí, porque a mí me hablo sincero, no sé, me pareció. Bueno, a ver, ¿qué te dijo? Es medio complicado, pero... Toto, dale, decime qué te dijo. Bueno, está bien, calmate y escúchame, porque hay un problema en el medio. Hay una estafa. ¿De quién? Parece que a tus papás los metieron en una estafa que ellos no tenían nada que ver. ¿Eran inocentes? Sí. Ay, qué suerte. Pero se vieron envueltos de tal manera que todos los acusaba a ellos, mire. Y para que ustedes no sufran de vergüenza, y porque además estaban todos amenazados, ¿entendés? Tomaron una decisión desesperada. Dejarlos con las monjas y fingieron del accidente del auto. Un accidente que nunca pasó. Tal cual. ¿Y mamá? Eh, ella... ¿Qué pasó con mamá? Toto, decime qué pasó. Ella... Mire... ¿Qué? Ella no está viva. Pero es tu papá, sí. Y es Juan. Perdóname, no te lo quería decir así todo de una, pero no me lo podía aguantar. Y este tipo, Pedro, me dijo que no te podía decir nada. Pero bueno, es algo que no se puede ocultar. ¿Hiciste bien, Toto? Ay, gracias, sos un genio, un genio, un genio. Bueno, ahora tengo que salir, ¿sí? Dale, cuídate. Sí. Te quiero mucho. Yo también, tengo que hablar con Luna. Ay, anda. Ay, Cachi. Chicos, hay que seguir con la coreografía. Yo no quiero. No podés hacer lo que vos quieras, vivo. Clara, yo hago lo que yo quiero. ¿Pueden dejar de pelear entre ustedes, por favor? Pero yo quiero cantar y actuar. Tienes que hacer lo que el libreto diga. Termínenla, por favor. ¿Me puedo ir? ¿Cómo? ¿Ahora? Ah, andate. Si vos no se llegás. No, pero esto es cualquier cosa. ¿Qué es esto? ¿Por qué te tenés que ir? Porque nos podemos dejar de pelear también. Otra vez nos vamos a comportar como consentidos. La idea era trabajar en equipo. Aprender a trabajar en equipo. Pero, por favor, ¿me puedo ir? Pero ahora, justamente ahora. Sí. Es una sorpresa para Candy. ¿Cómo? Una sorpresa para Candy. ¿Cómo? Hacerle la gama. Bueno, está bien. Anda, dale, dale, dale. No, chicos, me voy. ¿Has visto que hoy no vamos a poder ensayar? Eh, sí, está todo bien. Igual algo te pasó. Digo, para que me plantees esto y te lo plantees a vos, digo, algo tiene que haber pasado, ¿no? Sí, algo pasó. ¿Y tenés ganas de contarme? Bueno, voy a ser concreto. Me están pasando cosas con Lucila. Qué bueno. Sí, pero bueno, yo sé que vos y Lucila... No, 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 no tiene nada que ver. Las diferencias que yo tuve con la hermana, incluso con ella, ya está, ya pasaron. Lucila cambió y... Bueno, parece que es una buena chica. Sí, es una buena chica y, sobre todo, tenemos muchas cosas en común. Bueno, qué lindo, entonces. Luna, yo... A ver, lo que me pasó a mí con vos fue muy fuerte y siento que todavía no cicatrizó. ¿Vos querés decir que entre vos y yo todavía queda...? A ver, a ver, a ver, yo tengo muy bien claro que Alejo es tu amor. Pero bueno, si yo empiezo algo con Lucila, las cosas entre nosotros se van a modificar. Sí. Sí, porque es lógico, pero... Está todo bien, en serio. De verdad. ¿Sabés qué? Se me hace tarde, tengo que volver. Sí. Luna, ¿no te molestó nada lo que te dije? Nada de nada. ¿En serio? De verdad está todo bien y siento que te lo mereces. ¡Aquí me traje a los señores que usted quería dar! Muchas gracias, Anita. Señora, yo le quiero explicar... No, él se va a poner nervioso, es un hombre que sufrió muchísimo. Pedro, te pido, por favor, señora. Yo le quiero hablar con la mano en el corazón. No, mire si se le cae, deje el corazón en su lugar, es un miembro importante. Le quiero decir una cosa, nada tengo para escuchar, nada tiene para decirme. Déjeme hablar. Eso, déjelo hablar. Señora. Claro. La verdad es que yo... Silencio. Cuando la señora directora habla, todos se callan. ¿Copiado? Gracias, Rita. Silencio. Bueno, voy a ser breve. Se lo agradezco, señora. De nada. Están despedidos. Bueno, no, no... La verdad es que nos toma por sorpresa y yo... Como se dieron las cosas, nosotros íbamos a renunciar, ¿verdad? ¡Ah, qué suerte! Porque coincidimos entonces en la misma opinión, o sea, les ahorré el trabajo de venir a renunciar. Por lo tanto, es tan simple como que tienen que levantar sus cosas del jardín, del Master School, desaparecer totalmente. Y una cosa que les quiero pedir fundamentalmente es que nos acerquen a nuestros hijos. ¿Puede ser eso? Pueden retirarse. Sí, señora. Permiso. Va, rapidito. Perdón. Rapidito. Después el saludo. No, no hace falta. Cierren la puerta, por favor. Ay, cómo es. Ay, Vicky. Victoria. Volvió a ser la directora que era antes. Una directora con la collera bien puesta. Te miras para adelante. Y un pantalón, ¿eh, Vicky? Ay, cierto. ¿No ves que yo no pego una? ¿Dejo una sorpresa para mí? ¿Qué será? No sé. Puede ser un regalito. Un dibujo. Un pedazo de cartulito. Y un dibujo con un corazoncito. Eso. No creo. Bueno, no sé. Para. Puede ser un mensaje que te mande por internet. Ay, no sé. Puede ser. Ay, qué nervios. Sí, sí. Jero, Jero. Jero, papá decía. ¿De qué? ¿Qué te dijo? Chicas, chicas. Si es una sorpresa, no puedo contar. Pero, Jero, conté lo que quiero. Un regalito. ¡Le voy a contar! No, no les puedo contar nada, chicas. Dale, Jero. Yo te juro que no digo nada. Nunca arruinaría una sorpresa de beija. Sí. ¡Luna! ¡Luna, Luna, espera! ¿Dónde estás? Estuve buscando por todos lados. ¿Dónde te metiste? Recién llevo. Pasé por mi cuarto. Recién vengo. Luna, sé todo. Toto me dijo todo. Sé todo de todo, de todo. ¿De todo, todo, todo? ¿Qué? ¿Sabes qué te dijo Toto? Juan Moreno. Es papá. ¿Qué? Sí. Sí, me dijo que se estaba escondiendo porque... Por algo que había hecho, que lo habían acusado o algo así. No me acuerdo. No nos quería poner en peligro. Ay, no lo puedo creer. Ay. ¿Se confirmó? Sí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Yo creo que lo mejor es ir y encararlo. ¿Ahora sí encararlo? No, no. Sí, sí, ahora. Es ahora o nunca, Luna. Pero si se estuvo escondiendo tanto tiempo, debe ser por algo. Toto, ¿no te dijo si lo buscaba en la policía o algo así? Sí. No. Ay, no sé. Me dijo, pero no me acuerdo. Es que estaba tan nerviosa y entusiasmada. Y no sé si me dijo o no me dijo. ¿Qué hacíamos? Bueno, está bien. Quédate tranquila. Y... Puede ser que tengas razón. Tenemos que hablar con él. Bueno, chicos, si el comedor resultó la otra vez, podemos seguir por el mismo camino, ¿no? Para mí hay otros temas más importantes que la comida. Tom, con hambre no pueden haber otros temas. Yo estoy de acuerdo con Tom. Creo que el alimento es muy importante, pero también hay cosas importantes como aprender para crecer, ¿no? Claro, totalmente. O, no sé, hacer un deporte, ir al cine. Leer. Leer, saber que es un libro, saber que es una escultura, un cuadro, el teatro. Esas cosas son muy importantes. Sí, eso se lo da la escuela. Bueno, chicos, en realidad todo es importante. La comida, el alimento espiritual, por llamarlo de alguna manera, qué sé yo. Tal vez eso se lo podemos brindar a los chicos a través de la fundación. ¿Todo bien? Bien, sí, muy bien, muy bien. ¿Y cómo te fue? Bien, bien, bien. Por suerte, en un segundo me di cuenta de todo. ¿De todo qué? Pará, disculpa. Uf, qué des. ¿Hola? Sí, disculpa. Sí. Así que este era el secreto que tanto guardaban. ¿Esta era la sorpresa para mí? No, Candy, espera, por favor. Que volvamos detrás de Valentina. ¡Esta era la sorpresa! Esto no tiene perdón. ¡Y para, Candy! Candy, ¿vos qué hacés acá? ¿Te sorprende? Sí, que yo no quería que me vieras, pero bueno, ¿me viste? Ah, mirá vos. ¿Y pensabas ocultarte por mucho tiempo? Bueno, chico, yo no sé qué está pasando, pero estoy apurada, así que me voy. No, 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 quédate mejor. ¡Es el colmo! Pero, pero, ¿por qué estás tan enojada? ¿Qué pasa? ¡Y me lo preguntás! ¡Sos un mentiroso, Benja! Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué te hice? No voy a creer. Nunca, pero nunca más en vos. ¿No vieron a los jardineros? ¿No los vieron? No. Emma, vos no viste a los jardineros. ¿Vos no viste a los jardineros? ¿Eh? ¿A los jardineros? ¿Un, dos, 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 dos. ¿Son dos? ¿Uno por ocho? ¿Qué hicieron? ¡Ay, no! ¡No, los jardineros! ¡No, los jardineros, hijo! ¿Vos no los vieron? ¿Ya seguro que chicos que no los vieron? Son los que tienen siempre camisitas rayadas. Luna y Mirandita acá, juntos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ustedes están buscando... ¡Sí, a los jardineros! ¿Los viste? Se fueron. ¿Cómo que se fueron? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién vienen? No, no van a volver. ¿Cómo que no vuelven? No, no vuelven. No puede ser, no van a volver. ¿Entonces qué hacemos? Bueno, bueno. ¡Agradezcan que no vuelven! Esos sujetos, además de ser así extraños, eran altamente sospechosos. ¿Pero por qué decís que no vuelven? ¿Pasó algo? Ajá. Fueron despedidos. ¿Qué? La señora Victoria actuó rápidamente y sin anestesia. ¡Ay, lo hubieran visto! Pero Rita, a ver, ¿no dejaron una dirección? ¿Algo dónde ubicarlos? ¿Se puede saber por qué tienen tanto interés en encontrar estos dos sujetos? Mirand, ¿me escuchas? Tenemos que hablar con tu mamá urgente. Ahora sí, ya vamos. No, pero antes hablés conmigo. ¡No, no, no! ¡Que estoy pintada que soy transparente! ¡Yo! Perdón, Rita. No, sí, nada, se ve que soy transparente. Bueno, ¿vieron que no es tan difícil ponerse de acuerdo cuando todos tiramos para el mismo lado? Si todos tenemos un objetivo. Bueno, sigamos trabajando ahora, ¿no? Sí, perfecto. ¡Buenísimo! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¿Trabajando para la fundación? Ajá. Qué bueno, va todo bien, ¿no? Con Felipe, la fundación. ¿Qué? ¿Pasa algo con Felipe? Nada es fácil cuando se trata de dos personas, Alejo. Sí, pero ¿a qué te referís en particular? No, simplemente que creo que Felipe sigue muy pegado al pasado. Eso, no. ¿Estás hablando de Luna, vos? No, bueno, qué sé yo, me dio a entender que seguía enganchado con ella. Es lo que entendí yo, qué sé yo. Yo creo que no se va a olvidar de ella por más que se case con vos y... Sí. Yo me di un paso al costado porque no quiero más eso. Ahora entiendo todo. ¿Cuándo pensás dejar de meterte en mi vida, vos? ¿Eh? ¿Dónde están los jardineros? Por, si, algún dato tiene que haber, Victoria. Algo que nos puedas decir el número. ¿Dónde se fueron? Bueno, 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 no, pausa, pausa, pausa. Porque hay como una emergencia, como una urgencia acá. Otra vez el plátano este en medio del... Mira que lo tir... No te dije que lo tiraras. Hay como una emergencia, una cosa como de ansiedad con este tema de los jardineros. Yo digo, ¿qué es lo que pasa con los jardineros? Yo les informo que aunque yo los despedí, el Bauch o su ruta, igual se iban a ir. ¿Pero por qué? Porque querían renunciar. Al menos eso dijeron. Ay, pero no puede ser. ¿Qué pasa con esos sujetos? ¿Qué pasa? Aparentemente no dejaron nada. Está todo en orden, Victoria. Bueno, ven. ¿Me podés explicar, Miranda, qué era lo que tenías que decirle a Luna con otra vez la piedra esta acá? Dije que la pongan en el río. Las piedras y los caracoles al lugar donde pertenecen. ¿Me podés explicar qué es lo que le tenías que decir a Luna que no me puede enterar yo? A ver, mamá, ¿tenés forma de ubicarlos? Estoy haciendo una pregunta. Papá, papá, vos, que los contrataste a un teléfono o algo para ubicarlos. No, nada, pero ningún dato. Tan urgente, ¿eh? Bueno, eso es lo que me pregunto yo. Tan urgente, ¿eh? ¿Qué es lo que da paz acá? ¿Hablende una buena vez? Creo que llegó el momento de decir la verdad. Resulta que ese hombre Juan Moreno es nuestro papá. Decime, ¿qué soy yo para vos? Benja. Mirá, te lo digo de una. No me gusta nada de que me estés tratando como si tuviera pañales, ¿eh? Porque yo en el fondo soy un gran hombre. Y lo bueno es bien el frasco chico. Un espanto tener un novio que no te deje hacer nada. Bueno, bueno, pará. Parece ser que la había abrazado con el otro. Es cosa de ella. En todo caso, Luna sabrá. Además, no hay que exagerar. A ver, fue un abrazo. Convengamos que si te veo abrazado a alguien que tuvo algo que ver con vos, me pongo igual o peor que Alejo. ¿Ah, sí? Obvio. Ah, mirá. ¿Sabés que no te tenía tan hombre de las cavernas? Tan guión, Bertal. Ay, pero pensá, si estarías en mi lugar, ¿no harías lo mismo? No, claro que no. No, somos personas libres. Necesito su duda, chicos. ¿Para qué? Necesito demostrarle a Luz que no es una sábelo todo. ¿Me dan una mano? ...y yo te voy a ayudar a encontrar a... a tu padre biológico. Pero... no puedo negarte que esto me da mucho miedo. Ay, mami, ¿por qué estás así? Miedo, ¿por qué? Porque tengo miedo a perderte. Miedo de que te separe de mí. Miedo de que... y yo sin vos, ¿qué voy a hacer? Te quiero tanto, Lulata. Ay, yo también te quiero, pa. ¿Qué pasa? Nada, tengo una angustia acá, una cosa como un nudo. ¿Pero por qué? No, porque sé que no está bien, pero... yo tengo miedo que ahora que encontraste a tu papá biológico, no... no me quieras más. Yo no me puedo resignar que por una confusión lo haya perdido todo. No, no, mire, Juan, a ver, usted también tiene su vida. Tiene que ser fuerte, tiene que resignarse a este presente. En serio, le digo, tiene que enterrar definitivamente el pasado. No, pero, no, no, pero son mis hijas. Yo no quiero dejar de pensar en ellas. Y no voy a dejar de pensar en ellas. Felipe es muy difícil, tiene un nombre muy común. Busca en guías telefónicas, en internet, en redes sociales, en todos lados. Y hay mil personas que se llaman igual que él. Yo sé que vos tenés un don especial. Y que pudiste ayudar a Miranda cuando estaba mal. No podés hacer algo por mí. ¿Te das cuenta que no va a pedirle ayuda a su novio? Le va a pedir ayuda a Felipe. O sea, yo tengo bien claro, estoy segura que ellos dos van a terminar juntos de nuevo. Van a terminar juntos de nuevo. Y yo voy a quedar sola, como una tonta, porque eso es lo que soy. Por hacerme ilusiones. Eso es lo que soy. ¿Me podés escuchar? No digas eso, no es así. Yo no creo que ellos dos terminen juntos, ellos son solo amigos. Es más, estoy segura de eso. Lu, no seas tonta. No te dejes llevar por los celos. Yo te dije que son una tontería. Te pueden arunar una historia re linda. No estoy enojada con Benja. Él me pidió que lo ayude con una de las coreografías para que cuando la baile con vos le salga mucho mejor. En serio te digo. ¿Cómo podés pensar que entre Benja y yo puede pasar algo más que una amistad? Benja es re chiquito para mí. Y aparte yo estoy súper enamorada de Ivo. ¿Me prometés que le vas a pedir perdón y que van a hacer las paces? ¿Por qué no me acompañás a hacer una vuelta por el parque que quería pedirte ayuda con la comedia musical? Ajá, ¿una vuelta por el parque para hablar de la comedia musical? Sí, ¿qué tiene la rara? Claro, ¿cómo le voy a negar ayuda a un compañero? Totalmente. Bueno. ¿Vamos? ¡Vamos! Dale, después de ustedes, señorita. Ah, pero mirá qué caballero. Bueno, gracias. 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 Bueno, listo. Vienen para acá. Bueno, dale. ¿Estás lista? Sí, sí, pero espero que todo se le da bien y que no nos hagan ningún problema. Sí, no te preocupes. Es una situación para hacerla poner celosa, nada más. No, 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 no. ¿Perdón? ¿Perdón se puede saber qué significa esto? Salí, soltalo, soltalo a mi novio. Andá para allá. ¿Qué es esto? ¿No pensás decirme nada? ¿Y vos? ¿No vas a hablar? No te digo, no sé si te enteraste que es tu novia la que está abrazando a mi novio. No te digo, no sé si te enteraste. Sí, 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 sí.